Una reunión positiva creo para el trabajo, para poder dar respuesta a la gente en la actividad no regulada que teníamos dentro del Código Contradicional. Bueno, intercambiar opiniones, escucharlos y quedamos para una reunión la semana que viene para poder trabajar con ellos también, ver cuáles son las necesidades para poder avanzar y llevarles una respuesta, porque hoy en día los que son los artistas callejeros que no están regulados dentro del Código Contradicional, entonces buscarles la forma de cómo contemplarlo, cuál va a ser la actividad, buscarle los horarios, todas esas cosas para que puedan desarrollar su arte. Había una consulta de un diputado en especial que es del interior de la zona de Rivadavia que decía que la droga está creciendo y que prácticamente algunos pueblos de Rivadavia se han tornado en tierra de nadie, van a reforzar la seguridad. ¿Qué pudo hablar con Jesús Ramón Villa? Sí, uno de los planteos que hizo precisamente para la zona de Morillo, que él está ahí, el tema del consumo de combustible, todo eso, bueno, se está trabajando en la parte preventiva, empezar la preventiva, detectar dónde son los lugares donde le venden alcohol, que era el que le estaban vendiendo, se hizo varias clausuras, se trabajó con el municipio también en algunas ordenanzas que sacó el propio municipio, después con respecto a las drogas, el trabajo que se viene haciendo articulado con las fuerzas nacionales, migraciones, dirección de renta, todo, articular con las distintas fuerzas para poder dar respuesta a la gente y evitar el ingreso de sustancia también dentro de lo que es la provincia, seguir articulando en las causas, porque lo importante es desarticular la organización y no solo el transportista, entonces, bueno, en los últimos procedimientos que se viene haciendo tanto con las fuerzas federales, Gendarmería, Policía Federal, se está logrando eso, desarticular la organización.